¿Qué es la ordenanza? La ordenanza la vamos a cuestionar mediante la acción de inconstitucionalidad que establece la Constitución de la Provincia de Mendoza. La vamos a plantear directamente ante la Corte Suprema de Justicia, como lo establece nuestro Código Procesal Civil y Comercial. Vamos a plantear las historias de vida de estas personas. Vamos a romper con las estigmatizaciones, las generalizaciones, que precisamente es lo que nos hace pensar a nosotros en la inspiración nazifascista de esta ordenanza. Si la demadura de una dictadura, bueno, esto no sé qué es.